Bienvenido a mi canal. Aquí les tengo esta noche cómo hacer estas bellas tres copas y cómo decorarlas. Las tres copas las compré en la tienda de Apesso y lo que estoy haciendo ahora es pintándola de negro, porque eso es lo que vamos a trabajar hoy. Espero que les guste. ¡Gracias! Ok, ya una vez pintada se van a ver así y entonces ya después yo lo que utilicé fue esta pintura de la tienda de Apesso. Yo usé mi Cricut Machine y ya le puse los nombres. Si usted quiere, usted puede también pintar los nombres como con pintura, pero yo como tenía la Cricut Machine, yo lo creé y le puse los nombres. Aquí les estoy mostrando los velones que compré. Me contaron como, bueno, estaban a seis y algo, pero en Hobby Lobby, pero tenían un 40%. Solo pagué bien barato. Sorry que tenga este reguero, pero era que lo estaba haciendo en la cocina. Esto lo compré en la tienda de Apesso, que es lo cual lo vamos a utilizar. La cerecita también, eso también, los pinitos, las flores que vamos a utilizar, los cascabeles y toda la bolita la compré en la tienda de Apesso. So, el estimado de hoy es como 13 dólares que gastamos en hacer las copas. So, ahora lo que vamos a pasar es que vamos a decorar. Estos rizitos que ven aquí los compré en Hobby Lobby. Estaban en 4.59 más un 40% de descuento. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a decorar. Todo lo que vamos a poner, no le vamos a poner glue a la copa, solamente los velones arriba. Pero si usted quiere, lo puede poner, ¿ok? So, aquí a las flores lo que yo estoy haciendo es que sí le voy a poner glue. Tiene un ganchito, pero como quedó muy floja, yo le voy a poner glue a eso, no a la copa. Porque la copa la puedo volver a usar para otra decoración. ¡Gracias! 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 Una bolita de la blanca. Y aquí... So, aquí está la primera. ¿Cómo le pareció? Ahí está. So, ahora le voy a hacer, lo voy a hacer las demás. Entonces, le voy a enseñar después cómo quedaron. Así fue como quedaron. Espero que les guste. Hasta el próximo video. Gracias por visitar mi canal.